El Teatro Bellas Artes de Tarazona se llenó de niños de todos los colegios de la comarca que asistieron junto a sus familias a la entrega de premios del concurso de postales navideñas que un año más organizó la Biblioteca Municipal de Tarazona. Esta vez participaron casi 600 escolares, todo un éxito. Eso es, ya es la decimonovena edición de este concurso de postales navideñas y como siempre la participación es muy alta, casi de 600 alumnos de los diferentes colegios de Tarazona y del Colegio Real Agrupado y estamos muy contentos, muy satisfechos por la participación y felicitar también a los profesores y a los padres también porque motivan a los niños en todas las actividades que celebra la Biblioteca y en general todas las actividades que se suelen hacer desde el Ayuntamiento. También me gustaría decir que esta participación en cierto modo también ha sido premiada porque el Ministerio de Cultura ha premiado a la Biblioteca con un lote de 200 libros para niños, o sea, juveniles e infantiles por participar en el proyecto de la animación a la lectura. O sea, que doble celebración hoy, ¿no? Exacto, doble celebración y bueno, pues ya iniciamos, por así decirlo, el periodo navideño. Una de las postales ganadoras servirá para anunciar la cabalgata de los Reyes Magos que visitarán Tarazona este próximo 5 de enero.